Los buenos días, la bienvenida a la doctora Virginia Cardoso, integra el Secretario Ejecutivo del PVP, espacio 567. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, un tiempo complejo, pero siempre un gusto poder comunicarnos con ustedes. ¿Cómo estás enfrentando esta situación? ¿Cómo te encuentra parada a ti y a tu colectivo? Bueno, realmente es una semana muy compleja, muy compleja no solo por una realidad nueva para todo el país y para el sistema de salud en Uruguay, que de alguna forma también implica ir adaptando toda la atención en salud a esta realidad en una semana donde fue muy cambiante, donde estamos siguiendo la situación desde los distintos espacios, desde los colectivos médicos a través del Sindicato Médico de Uruguay, la Federación de Funcionarios de Salud Pública o la FUSA a nivel privado, desde los distintos ámbitos donde tenemos las sociedades científicas, desde la universidad tratando de acompañar ese proceso, de estar en contrato permanente para poder aportar de la forma también más solidaria entre los trabajadores y trabajadoras de la salud para poder adaptarnos y dar respuesta y cada uno encontrar desde los distintos lugares en los que estamos en el sistema de salud la forma para poder colaborar a sobrellevar esta situación de la mejor manera, cuidando a la población y cuidando a nuestros compañeros y compañeras. Así que en ese sentido fue una semana con mucho movimiento, con mucho proceso de trabajo intenso todos los días, de comunicación intensa y de toma de decisiones muchas veces de aprendizaje en este camino. Yo lo que quiero destacar sobre todo es la solidaridad de muchísimos compañeros y compañeras de la salud que realmente pusieron todo esta semana para poder estar a la altura de lo que se requiere, sin estar con a veces, creo que a veces tenemos lógicas de qué es lo que estrictamente nos corresponde, para qué estoy contratado, no, creo que esta semana pudimos superar a veces esas lógicas y decir, bueno, ¿para qué se me necesita en esta situación del país? Y creo que eso es algo que hay que valorarlo muchísimo. Y bueno, todos estamos adaptando nuestra tarea absolutamente a las necesidades, lo cual implica también un impacto muy fuerte a la población. Yo trabajo en Casa Valle, en el primer nivel de atención de ASE, lo cual implica, por ejemplo, que hay controles o alguna atención que tenemos que dejar de hacer para evitar que la gente se aglomere en los centros de salud. Y la gente realmente ha logrado entenderlo y acompañarlo con mucha tranquilidad y logrando entender que en esta situación, bueno, es una medida necesaria, entender también las dificultades porque, bueno, tenemos que tener el contacto mínimo necesario, por ejemplo, con la población adulta mayor, que es la que mayor riesgo tiene con el coronavirus. Así que, bueno, adaptando todo eso y a su vez buscando nuevas estrategias para llegar en un sistema de salud que está, bueno, que está con un cambio de gobierno donde el cambio de las autoridades fue difícil, en ASE, en particular donde yo estoy, lo cual quiere decir que, de alguna forma, hay una experiencia de acumulado, de conocimiento desde un directorio de ASE. Bueno, todos sabemos el cariño con el que se fue Marcos Trámbula de ASE. Y, bueno, realmente esa experiencia y esa línea que se había dejado escrita el Ministerio de Salud del BASO, del Frente Amplio, sobre, bueno, el plan de contingencia para el coronavirus, en este periodo de transición, en el que, este complejo en el que agarra al nuevo gobierno, hizo que las complejidades fueran mayor a la hora de tentar las respuestas y a la hora de la rapidez para poder, este, generar los mecanismos para activar las distintas necesidades que tenemos para responder. Estamos teniendo algunas dificultades muy grandes, sobre todo lo que tiene que ver con los insumos para la bioseguridad, para poder tener los insumos no solo para cuidarnos a nosotros, sino para no transmitir, para no ser vectores de la infección como personal de la salud. Así que, bueno, ahí estamos teniendo algunas dificultades, pero, sí decir que, por suerte, tenemos un sistema de salud que después de la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud es absolutamente sólido, llega a todo el territorio, tenemos ASE con más de 900 puntos de atención en todo el país, con equipos que están poniendo todo en la cancha, tenemos una ley de complementación para las urgencias y emergencias que dejaron los gobiernos frente a PISA, que es una herramienta para esto, y un sistema nacional de salud que es financieramente sólido y que permite dar respuestas en esta situación tan difícil. Y eso lo tenemos que valorar, porque a veces no nos damos cuenta que si esto hubiera pasado hace 15 años, no estaríamos en las condiciones de poder dar respuesta, ¿no? Estoy pensando, estoy pensando en voz alta, estoy recordando a la Murga Meteles, que son pasteles, que plantea frente a la crisis estaremos a la talla. En este relato que está haciendo la doctora Virginia Cardoso, puedo entender que la gente de la salud que está en la primera trinchera frente a esta crisis puntual, está a la talla. Creo que es un momento en el que la gran mayoría del colectivo está logrando estar a la talla y está logrando tomarse con tranquilidad, porque a veces también es natural que el personal de salud tenga miedo, porque también tiene familias, somos un personal que tiene alto riesgo de ser poco de infección, de entrar en contacto todo el tiempo con los usuarios con infecciones respiratorias, y realmente el acompañarnos, la solidaridad entre compañeros y compañeras ha sido muy importante, y el buscar cuidarnos para cuidar a otros, creo que sí, que realmente desde la salud hemos logrado estar a la talla y con equipos desde la gestión que veníamos transitando en el periodo pasado y los equipos estando a la talla, y la gente también, eso hay que decirlo, porque realmente este es el momento, yo entiendo que mucha gente piensa los equipos de salud están teniendo, y es verdad, están teniendo una situación muy difícil, y es así, pero también la gente que no trabaja en la salud está teniendo un momento muy difícil, un momento muy difícil en lo que a este golpe que veníamos ya teniendo con el tarifazo y el aumento de las tarifas del 10%, todo el poder, la situación de alguna forma económica que es este golpe también sobre esta situación previa que ya teníamos, o sea, un golpe sobre otro golpe, la gente está logrando buscar formas de solidaridad, formas de apoyarse, formas de colaborar a las respuestas que se van necesitando, colaborar no solo con el sistema de salud, que han habido iniciativas para eso, sino formas de colaborar en el acompañamiento de los adultos mayores, formas de colaborar en, bueno, hacer visibles las necesidades de cuidado y cómo las redistribuimos y las repensamos como sociedad, creo que eso es una sociedad que nos da toda crisis, también es una oportunidad, ¿no? Y creo que en estas situaciones difíciles, como uruguayos y uruguayas, tenemos que lograr que esta crisis, que lamentablemente viene en una situación de las primeras medidas de un gobierno de derecha que empezó golpeando a los mayores sectores de la población con sus primeras medidas económicas, y en esa situación viene este golpe, tenemos que pensar que es una oportunidad para repensarnos como sociedad, para repensarnos desde la solidaridad y no desde una lógica de pensar que el otro, que eso es una preocupación, ¿no? Que pasamos a pensar que el otro, la otra es un enemigo que nos puede contagiar o que no, del que tenemos que alejarnos, y bueno, y estas redes de solidaridad que se extienden son formas en las que, por más que tenemos que estar un metro y medio del otro, buscamos formas de estar cerca y de estar accesibles y de estar dispuestos a colaborar, y creo que eso es un pueblo que está en la calle, ¿no? Creo que eso muestra que hay momentos en los que se vienen que esto está empezando recién, lamentablemente hay que decirlo, y bueno, y que ya las primeras señales muestran que tenemos la capacidad como uruguayos y uruguayas, como población de poder estar en la calle y buscar respuestas, a pesar de que muchas veces las medidas de gobierno no están colaborando, el rechazo del gobierno a postergar el aumento de tarifas, las modificaciones en el IVA son una muy mala señal porque son justamente este tipo de medidas que afectan a la mayoría de la población y sobre todo a los sectores, a los trabajadores con menores inmensos o con informalidad, creo que ahí hay una serie de propuestas. El piso en el que realmente está dando una respuesta muy interesante, no solo proponiendo alternativas, sino además alternativas que también muestran que está a la altura en el sentido de que las propuestas del piso en el que no son solo unas propuestas para sus afiliados o sus afiliadas, sino que son propuestas para una población que necesita una atención con esta idea de poder tener, bueno, no le llaman renta básica, pero para entendernos esta idea de una renta que puede ayudar a los trabajadores de seguridad, incluso a los informales, y que sabemos además que muchas veces desde una perspectiva de género impacta más a las madres solteras y a los hogares más pobres que estas modalidades de familia están más, están como sobrerepresentadas. Entonces, de alguna forma, el poder pensar que tenemos también una sociedad organizada que está en la calle a colaborar y un frente amplio que está en la calle, ¿no? Porque realmente ayer salieron las medidas que se proponen, las propuestas de un frente amplio, de una bancada parlamentaria frente a Misa, donde ahí tenemos a nuestro compañero Daniel Erhardt, el sentido que comparte todo a este colectivo de compañeros y compañeras de la bancada, donde, bueno, plantean el poder trabajar en conjunto, el poder generar ámbitos colectivos para poder aportar en este camino de salida, entendiendo que esto nos involucra a todos, por lo tanto llaman a un gran acuerdo nacional y creo que, para pasar una hoja de ruta, y creo que eso tenemos que valorarlo como estar a la altura, no estamos en la oposición para tirar piedras y sacar rédito político de esto, sino para aportar para encontrar los caminos, pero caminos que puedan ayudar a la mayoría de nuestra población, que es la que va a pasar en peores situaciones, y con una batería de propuestas que realmente son propuestas serias son propuestas que ayudan al más amplio de la población, sobre todo a los trabajadores y trabajadoras en mayor vulnerabilidad, sabemos que está siendo muy difícil para algunos trabajadores acceder de alguna forma a algunos amparos laborales que nos permitan, bueno, que vayan a seguro de paro o tener alguna seguridad de protección para el trabajo que tenga mayor flexibilidad, y eso lo que estamos viendo que va variando en cada lugar, porque realmente hay una perspectiva de clase acá que tenemos que tener en cuenta, ¿no? cuando hay trabajadores y trabajadoras que pueden estar en su casa trabajando desde el teletrabajo que se hizo tan famosa esa palabra en estos días, pero hay muchísimos trabajadores y trabajadoras que siguen teniendo que salir cada día a trabajar, que dice al ovniu, que están mucho tiempo de su vida fuera del hogar, las empleadas domésticas, por ejemplo, que también me pasa mucho en Casa Valle, que lamentablemente muchas veces no tienen otras opciones, y bueno, y también el pensar la protección laboral que dejó el frente amplio con sus distintas leyes de protección, en ese sentido, las trabajadoras domésticas, por ejemplo, en su derecho a que si no, si se les indica que no asistan al trabajo un día que estaba acordado, se les tiene que pagar el día, la necesidad de formalizar el trabajo con las empleadas domésticas, la tasa de protección laboral, la ley de insolvencia patronal, que va a ser también, que tanto nuestro trabajo nos contó y donde el uso y nuestra compañía trabajó tanto junto con otras compañías parlamentarias para que saliera en este tiempo, va a ser una ley que va a ser indispensable realmente para la protección de los trabajadores y trabajadoras, y tantas otras herramientas de batería de protección del trabajo que los gobiernos pendiatristas nos dejaron para hacer frente en este momento. En este momento, hay que hablar las experiencias de la negociación colectiva y de la lógica de pensar en conjunto con los trabajadores y trabajadoras todo el proceso, así que bueno, desde ese lugar creo que estamos en condiciones de poder afrontar esto con un cambio que está a la talla, con un pueblo que está a la talla y con un colectivo de la salud que está haciendo todo el esfuerzo para estar a la talla a pesar de las dificultades y tratando de estar desde el lugar de las propuestas, sino desde el lugar de poner trabas al proceso. Estoy tentado de preguntarle a Virginia Cardoso en su doble condición de doctora y en su condición de dirigente política, ella integra el secretario ejecutivo del Partido por la Victoria del Pueblo, si el ministro de salud está a la talla, pero como humildemente pienso que no tenemos ministro de salud, que es un cargo que está vacante por el momento, no sé cómo hacerle la pregunta. La persona que dicen que está en el Ministerio de Salud Pública, ¿está a la talla? Bueno, nosotros realmente creemos que no, que hay dificultades para estar a la taza de esto, realmente esto implica poder pensar recursos y pensar el tema de una forma que sentimos que todavía no hemos logrado tener las respuestas para esto. Nos faltan muchas veces, nosotros como Frente Amplio siempre dijimos que el liderazgo del Ministerio de Salud y que la rectoría del Ministerio de Salud para conducir el Sistema Nacional Integrado de Salud es un elemento central y en este tiempo nos está faltando esa rectoría que pueda llevar una conducción que esté más acorde a las necesidades. Un elemento central, por ejemplo, que estamos pidiendo desde la salud, que tiene que ver con la posibilidad de dar las respuestas adecuadas y de comprender el problema del coronavirus de mejor medida, tiene que ver, por ejemplo, con el estudio, tener el kit diagnóstico para el coronavirus a toda la población, no solo a los casos que requieren internación o no solamente a personal específico como el personal de salud o el personal policial, etcétera, porque si bien entendemos que hay puede haber personal que es prioritario porque es un poco de transmisión y tenemos la necesidad de entender qué excepción tiene, de tratar de no solamente saber a cuánto está llegando para comprender cómo se está, porque hay muchos casos que quedan sin diagnosticar porque el kit no está disponible para hacer un testeo generalizado a los que tienen síntomas, o sea que hay mucha gente que queda subdiagnosticada y puede seguir y muchas veces con personas o focos de contagio que al no tener el diagnóstico también no se puede generar el rastreo de otros contactos y poder generar mecanismos que nos permitan evitar que se siga propagando el virus y que se siga contactando de forma rápida, tratar de detener el contagio y eso es uno de los reclamos que nosotros estamos desde, bueno, de los colectivos de salud, desde comprender cómo han respondido a estos otros países y desde el importante aporte que han hecho el conocimiento de los epidemiólogos en nuestro país, esta recomendación para nosotros es central y no hemos logrado tener respuestas en ese sentido, por ejemplo, y para nosotros eso es realmente importante para pensar las respuestas y para poder evitar el contagio y eso es por parte de uno de los reclamos que estamos haciendo desde los colectivos de la salud, no está logrando tener las respuestas necesarias y tampoco, por ahora, esperemos que se solucione rápido, tener en todos lados las condiciones para la seguridad de forma adecuada, ¿no? Realmente yo agradezco muchísimo a quienes están organizándose para hacer tapabocas, para colaborar de distintas maneras porque realmente no estamos logrando tener los implementos necesarios para la bioseguridad y para no seguir reproduciendo el contagio y para no contagiarnos nosotros, que no es solo una medida personal, si no quiere decir que nosotros estamos en contacto con la gente todo el tiempo y esto implica que si nos contagiamos nosotros, contagiamos a muchos otros y otras y bueno, y en ese sentido creo que no es un ministerio que ha estado a la talla y hay una transición en ACTE que no estuvo a la talla, que no se hizo en los plazos que todos sabemos que se le pidió al compañero carámbula que se prolongue su tiempo en la dirección de ACTE porque, bueno, no tenían dificultades en la transición y eso se está notando ahora, se están notando las dificultades serias para poder ser una respuesta adecuada, a tiempo, clara, sin cambiar las directivas todos los días. Entonces, realmente creo que se nota las dificultades que este gobierno nos está teniendo para poder guiar adecuadamente la atención y que muchas veces nos encontramos en cada lugar improvisando de la mejor manera que podemos, buscando herramientas telefónicas, buscando herramientas a través de los medios virtuales, buscando, pero desde iniciativas personales que surgen de los equipos, desde el compromiso, la atención a la población, no desde una directiva clara que viene demorándose de cómo debe hacerse el trabajo y eso claramente la principal responsabilidad está en un gobierno que no supo hacer la transición de forma responsable y en un Ministro de Salud que claramente no está a la tasa de liderar este proceso. Yo tengo toda la percepción, pero no tengo los elementos, de que la propuesta del Sindicato Médico del Uruguay finalmente se va a terminar aplicando, pero en estas improvisaciones, demoras, las contradicciones, se está dilatando. Me da la impresión. ¿Cuál es el punto de vista de la doctora Virginia Cardoso? Esperamos que sí, tenemos todo el apoyo de la evidencia científica de que estas medidas tienen que ponerse a disposición, que los países que lo implementaron son los países que tuvieron mejores resultados y que pudieron tener mejor control para esto de que hablamos de, se está repitiendo mucho esta frase de aplanar la curva y esta aplanar la curva implica de determinadas medidas. No vamos a aplanar la curva si no logramos tener medidas como, por ejemplo, el testeo generalizado para poder detectar los casos y tomar las medidas de forma rápida, por poner un ejemplo, o la cuarentena realizada de las mismas condiciones. Pero para poder tener una cuarentena adecuada necesitamos tener las condiciones para que la gente pueda hacer la cuarentena. Tenemos un sindicato, por ejemplo, como el Junca, que está pidiendo la posibilidad de generar las condiciones para que los trabajadores y trabajadoras de la construcción no tengan que asistir diariamente al trabajo, sabiendo que es una situación muy difícil para el país, una situación muy difícil, pero bueno, donde no se homologa ese acuerdo para esa licencia, y lo cual quiere decir que bueno, que no todos los trabajadores y trabajadoras estamos en la misma condición, hay trabajadores que tienen derecho a licencia, trabajadores que no, trabajadores que pueden trabajar desde su casa, trabajadores que no, trabajadores que pueden organizar su vida de mejor manera porque tienen condiciones, porque estar en su casa no es algo violento, estar encerrado en su casa cuando tenés realmente una casa muy pequeña con mucha gente hacinada adentro y sin condiciones de ventilación adecuada es muy difícil. Por lo tanto, esto de decir, bueno, también hay colectivos y el movimiento feminista ha denunciado y se están presionando el gobierno que está empezando a dar señales de respuesta, también para entender que esto es una situación de riesgo para las situaciones de violencia basada en género, para las situaciones de la autonomía física de las mujeres, que las mujeres puedan acceder a los métodos anticonceptivos, que puedan acceder al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que puedan acceder, que esto no vulnere más por atender a un problema, que no vulneremos más a poblaciones ya vulneradas y en esto también tenemos que poder estar a la tasa de pensar la respuesta de forma general. Creo que en eso estamos teniendo serias dificultades hasta que las respuestas que se están dando son respuestas desde el gobierno que enfocan solamente a sectores focalizados de la población, por lo tanto no responden a la amplia mayoría que necesita un sostén en este momento, y más en estas condiciones económicas son las que nos deja el gobierno. Y por otro lado, un gobierno que claramente muestra un discurso que no estuvo nunca a la calle a lo que el país requiere, en un discurso de ahorro y de decir que el Estado en un momento en que la realidad social nos muestra que el Estado necesitamos fuerte y presente para proteger a la población, y creo que eso es una realidad que está desafiando el gobierno y sus oficinas neoliberales. Y por otro lado, una cosa que yo tengo mucha preocupación en estas situaciones de abusos policiales que se empezaron a denunciar cuando con este gobierno y con las primeras medidas de señales de seguridad, entre comillas, que plantea el Ministro del Interior, poder decir que esto no puede convertirse, una cosa es el control sanitario y otra cosa es que esto sea un manejo arbitrario que permita el abuso de poder de las autoridades policiales, y eso también es algo que tenemos que estar atentos porque no vale todo en el cuidado y la limitación de nuestros derechos y la vulneración de nuestros derechos no están todos a disposición con la excusa de la protección del coronavirus, hay cosas que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de lo que está pasando sobre todo en seguridad, y eso me preocupa bastante, la posibilidad de abusos policiales con la excusa de la cuarentena. Y hay señales que son preocupantes, tú hacías referencia al acuerdo al cual llega el sindicato de la central de trabajadores, el ZUNCA, con una cámara empresarial en torno a la licencia, y desde el gobierno se le dice que no, como que estuviera a la derecha de la derecha, porque el acuerdo fue con la cámara empresarial. Exactamente, estamos con un gobierno que claramente está tomando medidas que benefician a algunos sectores y afectan a otros, y por lo tanto, desde esa lógica de beneficiar a unos y afectar a la amplia mayoría de la población, a los sectores populares, es que toma medidas focales que, bueno, son paliativos para algunos sectores que pueden servir de alguna forma para que la economía, entre comillas, pueda seguir marchando en el país, lo cual es una señal realmente terrible, porque todos sabemos que, por ejemplo, una de las medidas que propone el gobierno centroamplista es intervenir a nivel de la política cambiaria para que no se afecte el aumento del dólar para evitar el impacto de la inflación que esto tiene, y sin embargo, estas medidas siguen reforzándose con la excusa de la crisis, somos el país de la región que más ha aumentado el dólar porcentualmente, lo cual implica que detrás de esto no está la crisis del coronavirus, sino un interés de beneficiar a ciertos sectores exportadores que, bueno, que necesitan, que vienen demandando desde hace tiempo el aumento del dólar, pero que beneficia a un sector de la población a costas de medidas y de un impacto a la inflación y en el dólar que afecta a la gran mayoría de los trabajadores. Entonces, de ese lugar creo que hay un sesgo a la hora de las medidas a tomar, que son sesgos que claramente quieren permitir que el sistema financiero y los grandes empresarios del campo y la ciudad puedan, digamos, atravesar esto de forma más cómoda, mientras los trabajadores y trabajadoras van a tener que seguir peleando el día a día para poder llevar esta situación tan difícil y tan compleja y desde medidas que no están a la altura. Creo que el Pichonete no solo en su pedido de la renta básica, en su pedido de atención a los trabajadores informales, en su pedido del Frente Amplio pidiendo el aumento de las estimaciones familiares, sino también, bueno, pensar estrategias como son. En algún momento, desde el puesto de Duarte han hecho muchísimas propuestas para repensar situaciones y una de ellas es tocar las reservas internacionales. Creo que en un momento de crisis tenemos que poder pensar en respuestas que protejan a la gente y no a los índices macroeconómicos solamente y eso es una dificultad que este gobierno no está pudiendo enfrentar en su rigidez de defensa de los grandes sectores poderosos y de lógica de achique del Estado que se enfrenta con esta crisis, que no le permite seguir su agenda tal cual lo tenía planteado. Entonces, bueno, yo creo que eso tiene que ser una oportunidad para, como sociedad, replantearnos alternativas, replantearnos alternativas a un sistema que genera cada vez mayores desigualdades, a un sistema que genera sectores desamparados y a una lógica de mercantilización de la vida que claramente permite que los derechos y sobre todo en situaciones de crisis estén para los que pueden pagarlos y quienes no pueden pagar sus derechos entonces quedan por fuera y creo que eso es algo que tenemos que como sociedad poder poner sobre la mesa con la solidaridad como respuesta, ¿no? Con un plus en torno al dólar, tú decías que el aumento mayor en los gobiernos de la región caso único, un ministro festejándolo públicamente, el aumento del dólar Sí, sí, claramente es una señal de para dónde, para quiénes gobiernan, ¿no? Este, gobiernan para esos sectores que como movimientos desde un solo Uruguay con las cámaras, este, con los empresarios del campo que están claramente hace tiempo pidiendo esto, ¿no? Entonces dan señales políticas importantes, el aumento del dólar beneficia a esos sectores, a algunos sectores de la población, por ejemplo, lo pongo porque fue como un reclamo de un solo Uruguay siempre, entonces queda muy claro que es un beneficio para los empresarios del campo y a su vez, por otro lado, aumenta las tarifas que benefician sobre todo con más pesos, todos sabemos que las tarifas tienen más pesos, sobre todo en los pequeños comercios, sobre todo en el común de la población, en la ciudadanía con respecto a los ingresos somos los que terminamos pagando más esto y los sectores más vulnerados es a los que el aumento de las tarifas les va a impactar de forma mayor, por lo tanto claramente, estas primeras medidas ya nos muestran a quienes quieren beneficiar y para quienes quieren gobernar y eso es realmente una situación preocupante y que ya nos preocupaba y que se agrava con esta crisis y esperamos que el gobierno esté a la altura de lo que necesita, que convoque a este acuerdo nacional que está pidiendo el Frente Amplio en conjunto con las organizaciones sociales y con los partidos políticos para poder pensar los caminos de salida que necesitamos encontrar para la población porque realmente esto es un comienzo de una etapa muy dura y donde los que más van a sufrir son los sectores que tienen ya hoy condiciones más precarias de vida y condiciones más vulneradas de trabajo, ¿no? Entonces realmente creo que es necesario, fue una muy buena noticia esta propuesta de ayer de la bancada Frente Amplista y creemos que, bueno, que ahí tenemos que poder trabajar para avanzar en este sentido y para pensar propuestas desde una edad como el Frente Amplio siempre lo supo hacer cuando fue posición, ¿no? Poder estar en momentos de crisis para dar respuestas, pero del otro lado hay que tener la altura para poder colaborar a estas lógicas pensando por encima de lo partidario, ¿no? Para quedarnos pensando. Doctora, que tenga buena jornada. Bueno, muchas gracias por la llamada y seguimos comunicándonos. Un abrazo. La doctora Virginia Cardoso, que está en la primera trinchera en esta situación de crisis allí en Casavalle, en médica comunitaria, integrante del Secretario Ejecutivo del PVP Espacio 567, esta mañana aquí en Amarianto.